Música Cuando piensas que el amor se olvida no ves que estás ahí Vuela, vuela con tu imaginación Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes morir Vuela, vuela con tu imaginación Volando encontrarás un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, 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 no te hace falta equipaje Vuela, vuela, nadie controla tu imagen Vuela, 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 verás que todo es posible Vuela, vuela, despierta tu mente Si estás solo en un rincón Y la tristeza entra en tu corazón Vuela, vuela con tu imaginación Si andas buscando un lugar Donde el cielo se una con el mar Vuela, vuela con tu imaginación Volando encontrarás un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, 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 mapear tu parte de equipaje Vuela, vuela, nadie controla tu imagen Vuela, 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 verás que todo es posible Vuela, 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 despierta tu mente Y vibrando con confiación Vuela, 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 vuela No te hace falta equipaje Vuela, 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 nadie controla tu imagen Vuela, vuela, vuela Vuela Vuela